Pues ya tenemos el álbum de RM, oficialmente tenemos el nombre, tenemos cómo va a ser los precios y seguramente tengáis un poco el lío de decir, vamos a ver qué versiones hay, esto cómo va porque por un lado Jack in the Box solo ha tenido versión Weverse, por otro lado la de Jean solo ha tenido versión álbum pero es que el de RM tiene dos versiones y puedes comprar tres tipos de producto, ¿vale? Imagínate el lío que tiene que haber, más de un ARMY no tiene ni que saber qué está pasando pero yo estoy aquí para deciros tranquilamente qué contiene cada cosa, ¿vale? En primer lugar tenemos tres versiones, tenemos versión Weverse que es como la de Jack in the Box que solamente tiene sus photocard y luego tiene el álbum digital que podéis ponerlo con el código QR en Weverse Album que es una aplicación, no hay CD Luego tenemos la versión libro que es como versión álbum con su CD, es más grande, es más cara Y por tercer lugar tenemos el set que son las dos versiones en un mismo producto así que las compras a la vez y en teoría creo que cuestan igual, o sea no es que te hagan un descuento sino que simplemente suman precios Por alguna razón Weverse no hace un descuento que podría estar bien cuando compras el set sino que simplemente suma el precio de los dos por separado, así que, en fin ¿Cuál es la ventaja de comprar el set? ¿Qué te viene? Pues regalos del pre-order diferentes a si lo compras por separado En primer lugar vamos a la versión más sencilla que es la de Weverse Album Digital Podemos ver el precio en dólares es 11,14 y el pre-order es hasta el 2 de diciembre, si mal no tengo entendido y ha empezado el 15 de noviembre ¿Qué lleva este álbum de Weverse, vale? De Indigo Pues en primer lugar tenemos la cajita, que podéis imaginarlo como aquellas de AliExpress que tienen las cajitas de Photocar, que te vienen un montón de Photocar en una cajita pues creo que es exactamente igual, aquí lo estáis viendo y dentro tiene todo ¿Qué tiene dentro? En primer lugar tiene un libro de letras Las letras de las canciones, que más o menos se sabe que son canciones antiguas es decir, que es como un álbum recopilatorio y supongo que aparte de eso va a tener alguna canción nueva Eso es lo que dijo Arem, al menos en su Instagram Por otro lado también nos viene como una especie de postcard Creo que son un montón de postcards chiquititas que como veis tiene ese color azul, que es el color índigo y son de diferentes artistas Creo que no es de Arem, sino que son artistas que le habrán prestado quizás sus obras para que las ponga en su álbum Por otro lado tenemos una photocar Cada versión tiene su propia photocar, es decir, la versión de Weverse tiene un tipo de photocar La de Seth tiene creo otro tipo aparte de la que tiene dentro cada versión La del libro tiene otra versión también Tenemos en primer lugar dos tipos de photocar de las que nos tocaría una aleatoria No se sabe cuál es porque lo ponen borrosito para que sea sorpresa Después tenemos una foto instantánea Como una photocar pero es como tipo las fotos estas que saca con las cámaras instantáneas Es que no sé cómo se llaman La que usa Jimmy pues es En tercer lugar, o no sé ni en qué lugar el tercero no es eso seguro En siguiente lugar tenemos la guía de usuario para saber cómo poner tu álbum en la app de Weverse Album Que ya os digo es con el código QR y es súper sencillo Y la guía QR Eso es lo que nos incluiría la versión de Weverse Por otro lado creo que te incluye la preventa Creo que te incluye una photocar pero no sé cuál es porque no lo pone Si lo encuentro os lo pongo aquí, ¿vale? La photocar o si regalan algo Vámonos ahora a la versión grande, entre comillas, que es la versión libro Que vale 16,53 Tiene la misma parte, en plan la misma cajita, la misma parte de fuera Pero es como más resistente, más cartón Entonces, ¿qué nos trae este? En primer lugar se abre como el álbum de... ¿cómo se llamaba? De Víderu ¿Sabéis que se abre de lado? Pues se abre igual, como una cajita Una caja de cartón, básicamente Y dentro nos podemos encontrar un libro con 100 páginas Que seguramente tenga pues obras como las photocar chiquititas que hemos visto Pues lo mismo pero en grande Después nos dan el CD porque este sí tiene CD Y lo tenemos ahí en la imagen Tenemos una postcard que es con una obra en color índigo Y por detrás pues viene este mensaje Que os puedo traducir Dice... Creo que sería como grabación darem índigo De los colores de la naturaleza, humanos, etc. Documentación de mi juventud en el momento de la fase de independencia Una honesta grabación con sombras El último archivo de Miss 20 Como os dije es una especie de recopilación de lo que fue sus años 20 Sus canciones de ese momento En la versión libro tenemos diferentes photocardes a la otra versión En la de Weverse como he dicho teníamos dos Y en esta tenemos tres No lo sabemos cuáles son Pero te puede tocar una de esas tres Random En siguiente lugar tenemos como una especie de carta Fabric Card Que no sé muy bien qué textura tendrá Pero también nos viene la otra Con el mismo mensaje que os acabo de decir Una foto instantánea Como la que venía en la de Weverse Pero es diferente, ¿vale? Cada versión de este mismo álbum tiene diferentes fotitos Como he dicho Un póster Y eso es lo que te viene Creo que también si lo compras en el pre-order Te viene pues una fotocard exclusiva Que no me acuerdo cuáles son Os la pondré por ahí Os diré si hay o no Por último tenemos el set Es decir, el álbum de Weverse Y el álbum versión grande Chico y grande Que lo estáis viendo en la foto El chiquitito es como es el de Weverse Y el grande es el que tiene disco Y tiene más cositas Vale 27,68 Que seguramente sea la suma de los dos precios Por separado ¿Qué lleva esto? En primer lugar Creo que si compras el set Por lo que veo Te va a venir una fotocard Luego te va a venir una fotocard con... Como con funda Y una postcard frame Creo que es como una especie de... No estoy segura Si compras además... Creo que te viene un póster Esto es si compras en el pre-order el set ¿Qué te viene en el set? Pues lo que te viene con los dos anteriores Que os he dicho Todo junto Así que tampoco hay que decirlo otra vez de nuevo Y pues esas son las versiones que hay ¿Dónde podéis comprar esto? Lo podéis comprar en Weverse Shop Lo podéis comprar en tiendas de vuestro país Por ejemplo en España Estará en el corte inglés Snack, Mediamark Creo que Universal Studio No sé cómo se dice Pero creo que ahí también lo venden En mi Twitter seguramente tenga pues un hilo Donde podéis comprarlo en España al menos Porque ya en Latam Cada país tiene sus tiendas Y yo ahí no me meto Porque es mucho lío Y me puedo equivocar No me quiero equivocar Así que nada Este es el vídeo Que os dejo Para que tengáis un poquito más claro En qué consiste Cómo se compra este álbum Qué lleva el álbum de Indigo Así que pues nada Muchas gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado No olvidéis darle like Y comentadme Si os vais a comprar el álbum Qué versión os vais a comprar Yo por mi parte No me lo voy a poder comprar Porque el álbum de Jin Me lo he comprado Y todavía tengo que pagar Los gastos de envío Y tengo que pagar las aduanas Y en fin Que no tengo dinero Pero bueno Lo bueno es que podemos escuchar Las canciones en Spotify Así que no pasa nada Chao Chau